Bienvenidos y bienvenidas amigos pamboleros y pamboleras, estamos en el Nemesio 10, una jornada más apoyando al fútbol femenil, obviamente. Estamos en Toluca, Estado de México. Si volteamos a los alrededores, técnicamente las chivas van a ser locales hoy aquí en Toluca. Y bueno, un partido más del rebaño que viene bien. 12 puntos de 12 posibles, por el otro lado Toluca no así, 4 partidos jugados, 4 partidos perdidos. Obviamente la estadística nos dice que chivas es súper favorito, pero sabemos que en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Hoy Toluca puede fumar sus primeros puntos, lo veo complicado, la verdad es que sí, pero estamos en la casa del diablo y aquí en la bombonera todo puede pasar. Aunque honestamente la afición está volcada hacia el rebaño sagrado. Mi pronóstico el día de hoy es 3 a 1 y lo va a meter Mariel Román de Toluca, van a ver. Creo que hoy Toluca sí mete gol, pero el partido creo que está muy, muy a favor o muy volcado hacia donde está Chivas. Así que vamos a ver qué pasa. Ya saben que cada fin de semana estaremos en un lugar diferente. A veces repetiremos estadio, a veces no, a veces estaremos en ligas amateurs. Y les repito, si tienen alguna liga amateur, por favor invítenos. Queremos conocer un poquito más del fútbol femenil, pero desde el barrio, donde nace todo. Así que bueno, si llegan a ver este video y ustedes juegan en algún equipo o conocen a alguien que juega en un equipo femenil, invítenos y nosotros vamos a estar por allá haciendo visible, muchísimo más visible el fútbol femenil en todos los sentidos. Así que bueno, acompáñenos a ver un video más. Y bueno, viene la intro. Bienvenidas y bienvenidos a Deportenimiento. Acompáñanos a descubrir qué ocurre jornada tras jornada. En la liga MX y también. En la liga MX femenil. ¡Vamos América! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rotondi, rotondi! ¡No! ¡Gol! ¡Uno a cero! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Ole! ¡Súper portugal! ¡Todo listo para este partido, amigos! ¡Vengo nervios! ¡Caro! 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 Los dos equipos ya alistando amigos antes de que arranque, son el primer partido de esta jornada, 5 de la Liga MX Femenil, sabemos que Toluca viene de perder 4, por el contrario Chivas viene de ganar 4, aunque el último contra mis bravas, las bravas lácticas se le complicó bastante. Chivas sigue llegando y llegando y llegando y llegando y llegando, pero bueno va empezando el partido bastante. Toluca muy replegado atrás. Valenzuela, Valenzuela, ole Valenzuela, ole Valenzuela le pega. Oye, todas a la olla. Juegue. No, bueno, Cassandra estaba ahí, pero no. Se escucha el Chivas, Chivas fuerte. Y bueno, ya pusieron el audio los de Toluca para que obviamente se escuche un poquito el apoyo al equipo de Toluca, pero pues sabemos que Chivas hoy es local. No, pues, carambola. Perfil a Karo Jaramillo. Allí está Guatemala, viene Guatemala, esperando a que el árbitro le indique dónde. Si se abre la toma, ni una jugadora de Toluca está mínimo ahí como jalando la marca hacia afuera. Todas están adentro, incluida Brenda Watch y Mariel Román, así que difícilmente así. Jaramillo. Me pregunta. Jaramillo. No, 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 no. Siento que ya nos pusimos suéter, amigos, porque aquí hace un frío rico, eh. Pero, lo que quería decir era que yo espero que, no sé por qué no está Pati Jardón, que considero que es una muy buena pieza del club Toluca. No se está lesionada, no estoy enterado, la verdad, de la situación, pero Pati Jardón es una jugadora que le da mucha velocidad y profundidad a Toluca. Si está en la banca, ojalá que el profe la meta, porque siendo honestos, es de lo mejor que tiene Toluca y es raro no verla en la cancha. Durísima entrada sobre Iturbide, durísima. Centro de Jaramillo. Minuto 43, 0-0. Y la banca de Chivas ya sale a calentar, amigos. Fue una barbaridad Brenda. Brenda Watch. ¡Ole! ¡Ole de Brenda! Jugadoraza, eh. Jugadoraza está bien. Es Brenda Watch. Mano a mano. ¡Ole! Se quitó una. Va por la segunda, entre tantas. Se acaba el peligro. Montoyuta. Montoyuta ya se montó, pero no es motocicleta. Montoya, centro. ¡Uy! ¡Cerca de abrir el marcador Montoya! Está bien, el primer rebaño, amigos. Va a ser de Cassandra Montero. Ya lo acabo de decretar. Es de Cassandra de cabeza. Van a ver. Ahí el centro. Creo que es Jaramillo. No sé. No estoy bien, pero viene Cassandra. ¡Sí, vas! ¡Uy! No, bueno. Lo mando para atrás, pues. ¿Qué pasó ahí? Valenzuela, Valenzuela, Valenzuela. ¡El centro remete! ¡No suspiro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se acabó la primera mitad! 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 Pues, amigos, ya estamos en la primera mitad. Chivas y Toluca no se han hecho daño. Un partido donde Chivas se ha visto superior. Con más peligrosidad. Pero, si no concretas, obviamente necesitas ahí una licha. Y es la verdad. Chivas le hace falta a una jugadora... Miren, no... En compararlas, no quisiera decir que una sea mejor que la otra. Aunque claramente sabemos que licha es licha. Pero, Poggi Turbide, de la doctora del gol, es una delantera de un toque. Es decir, es de esas delanteras que necesita que el balón esté en el área y anotar, o sea, rematar. Y licha Cervantes es más asociativa. Licha es más de tomar el balón, repartir, bar, ir y venir. Esa es la diferencia entre Turbide y licha. Una es asociativa, la otra es más delantera rematadora. Creo que a Chivas le ha faltado un poquito ocupar la banda derecha con Jocelyn Montoya. Pero, Valenzuela bien por el lado izquierdo. Pero, obviamente, se nota mucho los errores, tal vez, de ella. Porque ha tenido demasiado el balón y se vuelve predecible. Ojalá que haya cambios estratégicos para Chivas. Y veamos, por fin, un gol en el marcador. Porque el estadio lo amerita. La gente vino a ver a Chivas. Y, bueno, vamos a ver la segunda mitad. Sale Chivas para disputar la segunda mitad. Y, bueno, aquí vemos a la banca. La gente quería ver a la banca, Félix. Arranca, arranca la segunda mitad. Ahora lo mueve Chivas. Ahí va a sacarle a Martínez, tocando el balón. Venció a Xcasa. Aquí jugó. Y fue nombrada por la Liga MX varias veces la jugadora lateral derecho de la jornada. Hoy se desempeña con el rebaño sagrado. ¡Olé! ¡Olé! ¡Caro! ¡Vamos, caro! ¡No! Se viene de Guatemala para Watch. Brenda Watch. ¡Olé de Brenda Watch! Se subió a la motocicleta, Brenda. Dos contra uno. ¡Ay! ¿Quién le va a pegar? ¡Guatemala! ¡Ay! ¡Al palo, Guatemala! ¡Por Dios! Toluca cerca. Guatemala cerca. ¡Venga, yo! ¡Venga, venga, venga! Chivas ya saliendo. ¡Blanca! ¡Por ti le he hecho ganas a la escuela! ¡Y a la vida! Chivas está sacando toda la banca a calentar. Ya el pato ya no se ve tranquilo. Minuto 50. Minuto 5 de la segunda mitad. Chivas 0. Toluca vale de fuera, por Dios, ya. ¡Ahí es cargado! ¡Venga! ¡Olé, Brenda! ¡Olé, Mariel! Es que Toluca tiene una delantera bastante buena. Y lo malo es que tiene que venir hasta esa parte de la gancha para pegar los balones. A ver, anda la olla. De Carla Martínez. La pisa. Porque para atrás. Montoya. ¡Me pega! ¡Oh! A la derecha vemos al pato al faro. Ya, bastante molesto. ¡Dale, dale! ¡No hay gol! ¡Remate! ¡Uh! ¡No hay peligro de remate! ¡No! Pues estamos siendo parte, amigos, de la sorpresa de la jornada. Todos decíamos... ¡Gibot! Poliza. ¡Gibot! Marcador muy adverso para Toluca. Y la meta, la meta, la meta. Se me hace que van a sacar el empate, ¿eh? ¡Eh! Los cambios. ¡Damarys! ¡Damarys! ¡Muñitos! ¡Muñitos! ¡Gadrines! A este lado. ¡A la rata! ¡Venga, Carla! ¿Qué pasa con esta? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Brenda. ¿Para quién? ¡Mariel! ¡Ay! ¡Mal control! ¡Para Brenda otra vez! Bien, recomponiendo. ¡Ratócalo! ¡Uy! ¡Celeste! Con Luca buscándola. ¡Uy! ¡Ole! ¡Párala! No, siguió, siguió. ¿Quién la pide? 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 ¿Cervezas? ¡selen la pide! ¡Vamos, 15, 16! Ahí viene Paramillo. Paramillo. Paramillo a la olla. ¡Uy! ¡Fue directo! La afición pide penal Está aislando la jugada amigos, pared, pared, abren para donde puedan Amaris Ya una por favor, te pedí una, ole vámonos, que buen cruce defensivo Amarilla por hacer tiempo, no por las faltas, los árbitros estamos necesitando por tiempo No por las faltas, bien, bueno amigos no los quiero yo Van a amonestar al pato Se escucha el grito de Chivas, Chivas 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 Balón la sigue viendo Chivas Ahora la banda no Dale, dale Ole Epa Otra vez la contra de Toluca Toluca está jugando a esto, a la contra Brenda Watch para quien La triangulación, no, bueno, Brenda parece que tiene 30 piernas porque no se cansa de subir y bajar Le pega Uy, Sar Se regalan 6 minutos más al tiempo reglamentario Seis minutos Amarilla, eh Amarilla, eh Eso es de amarilla, árbitro Balón a la olla Últimas Y van a hacer tiempo Toluca está haciendo la chamba, amigos, haciendo su primer punto del torneo La verdad es que la árbitro se está llevando ¡Vendida! 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 ¡Remate! Celeste Espino Venga, la última del partido, amigos La última prácticamente del partido ¡Gole! ¡Pasó esa pelota! ¡Fuera! 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 A la olla ¡Primer palo! ¡No! ¡Maldésimo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido, amigos! Chivas no pudo anotar Toluca hace su primer punto en el torneo, dando la sorpresa Y considero que se nota muchísimo la ausencia de Alicia Cervantes Vamos a ver qué ocurre en los siguientes partidos De momento, Chivas se lleva apenas un punto a Guadalajara El arbitraje hoy es fatal Mariel se acaba el partido y bueno, ya vemos ahí a las todas de Toluca Mariel sí salió de Alicia Cervantes y se lesionó Esperemos que no salga la nave Cuídense mucho, chicos hasta luego ¡Fuera! 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 La afición rojiblanca no se va nada contenta a casa Mira, acá está la firma de Blanca Félix ¡Se logró! 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 Muchas gracias por acompañarme en este video les agradezco a todos los que semana a semana me acompañan un gusto mi nombre es Ludwig ya lo saben esto fue el Templo de la Catarsis nos vemos la próxima semana con un video nuevo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!